8. Kate Middleton se fue del Buckingham y ha desatado fuertes rumores contra el príncipe William. La realeza británica está en medio de fuertes polémicas después de que surgieran rumores acerca de una posible separación entre el príncipe William y Kate Middleton. 9. Los rumores se han intensificado después de que la Kate Middleton fuera vista saliendo del palacio de Buckingham con sus tres hijos, lo cual desató la especulación de que había decidido dejar a su esposo debido a una infidelidad. 10. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia real han revelado que la mudanza de la princesa podría obedecer a un protocolo establecido por el monarca británico, ya que se ha anunciado que tras la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker, el príncipe William y Kate Middleton se mudarán al castillo de los Windsor. A pesar de estas aclaraciones, algunos medios de comunicación continúan afirmando que la pareja se encuentra en una situación difícil después de las revelaciones hechas por el príncipe Harry en su libro de memorias, Spare, en el que habla sobre la infidelidad del príncipe William. También se ha informado que la relación se ha visto afectada por estas acusaciones y que la pareja está esperando el momento adecuado para anunciar su separación. Los rumores han causado un gran revuelo en los medios de comunicación y entre los seguidores de la realeza, quienes se preguntan si William repetirá la historia del triángulo amoroso que protagonizaron su padre, Lady Di y Camilla Parker. Hasta ahora, la pareja ha intentado mantener una imagen unida y feliz en público, pero solo el tiempo dirá si logran superar esta difícil situación o si finalmente deciden poner fin a su matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!